listo terminamos el día nos compramos unas paletas para el calor ya quedó que fuimos hoy tres lugares no no es cierto dos bueno fuimos a la catedral al jardín bordeaux y nada más estuvimos por ahí paseando pero bueno a su buena la paseada y la paleta es de chamoy se ve buena ya solo hoy que nos queda descansar hacer nuestro torneo de dardos y ya con eso acabamos por hoy mañana mañana no sé si vaya a grabar mucho los días siguientes nos vamos a temisco así vamos a acampar en temisco entonces eso igual va a estar va a estar chido entonces pues nos vemos hasta mañana tomen paleta de hielo ya lo revisé no estoy hablando aquí ya lo revisé en realidad está bien solo está un poco desgastado así que hay que darle un poco de mantenimiento pero las cuerdas están duras pues entonces cuando se mueven se quedan tiesan y no se mueven este suave con la polea entonces eso es lo que hay que hacer lavarlas de lo demás todo está bien el sistema está bien y va ahí por ahí por ahí por ahí luego esta cuerda debe ir en esta primera polea que se conecta con la de aquí y estaba a la de aquí abajo da la vuelta por ahí y termina para el de la extensión de cuadros y luego aquí está unidad de aquí unidad de aquí y se conectan con cada una su polea separada y se unen en la misma oye ahí sí chistoso esta hace que gire para acá y si le hace hace que gire para el otro lado y ya simplemente y ya luego esto la del peso solamente se une con esta con la de abajo entonces hay que desmontar las poleas limpiarlas quitar la cuerda y limpiarla y 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 Listo, ya terminé de desarmar y limpiar las poleas, entonces ahora solo faltan los discos, los del peso igual les voy a dar una lavada a los que alcancen y ya, lo ensamblamos, que se sequen las piezas y hacemos la prueba. Ese me dolió. No mames, que asco, ya me llegó el dolor. No mames, que asco, ya me llamo el dolor. Muy gracioso. No mames. No mames. No mames. No mames. Tiempo fuera. No mames. No mames. No mames. No mames. Ya se me vio como ya. Ya se me vio como ya. Ya se me vio como ya. Pero ya me dijeron que ya está la comida. Entonces ya saben lo que dicen. El hambre mueve al mundo. Entonces vamos a comer. Ya se hizo de noche. Me dio flojera seguir con el de los ejercicios. Pero ya vamos a dormir. Vamos a poner unas tiendas de campaña. Porque es nuestra noche de campamento. Como les dije. Entonces a ver como dormimos. Y no amanecemos congelados. Bueno, nos lanzamos a pasear otra vez. Y ahora venimos a este lugar que se llama Plaza Cuernavaca. Es una placita bonita. Clásica. A donde venía de niño. Esta plaza es nueva. Y antes era una sola que se llamaba Plaza Cuernavaca. Y ahora son como tres juntas. Pero la parte donde estamos ahorita. Todo esto antes era una comer. Una comercial mexicana. Pero cuando cayó. La vendieron. Y entonces construyeron esta plaza. Y expandieron el terreno. Y ahora está esta plaza. Hay un Liverpool. Hay un Walmart. Entonces ahora está súper gigante. En cuanto a Tamayo más o menos. Yo creo que de aquí de Cuernavaca. Es como si fuera un Perisur. O algo así de la Ciudad de México. O sea, está grande. Y es muy, muy conocida y famosa. Está súper fresona esta parte. Súper, súper fresona. Pero está cool. Está cool. Un clavadito en la adverca con este calor. Ufas. Se ve que la plaza es nueva. Porque estamos en la parte de hasta arriba. En el último piso. Y vean. Todavía hay cosas de construir. Y miren. Parece que va a ser una zona de comida. Pero vean. Es una. Aquí hay una pequeña barra. Y los asientos para que te sientes a comer son columpios. Saluden a vere. Entonces vean. Tú llegas aquí. Agarras tu columpio. Y te sientas a comer en tu columpio. Aquí está tu mesita. Y así comes. Chéquense que fumado está esto. Pero imagínate para un borracho. También tienen un golpito. Cien baros, tres juegos del golpito. Está muy pequeño pero. Pues es. Ah no. Se extiende por allá. Allá hay más. Ahí están todos los hoyos. En el borde. Y también aquí atrás hay un muro de escalada. Entonces vamos a ver qué onda. Sí. Listo. Salimos de la plaza. Estuvimos ahí viendo un poquito. Pero ya hizo hambre. Entonces nos venimos a la comercial a comprar algo de comer. Porque ya. Ya es la tardecita y ya hace hambre. Nos metimos en la sección de fruturas. Y hay varias curiosas. Por ejemplo esta dice salsa negra. Supongo que ha de ser como más picosa. Como flaming hot o algo así. Pero. Aquí hay una de estas dice. Recetas mexicanas. Dice salsa yucateca. En mi vida había escuchado de la salsa yucateca. No sé si sea. No dice. Eh. Algo así como el adobo para la cochinita pibil o qué. Pero pues se ve interesante. Pues bueno ya. Se acabó el viaje. Ya solo tengo que. Ver cómo voy a meter todo de vez en mi maleta. Y estará hecho. Entonces. Si les gustó. Ya saben. Denle like al video. Suscríbanse al canal. Y compártan el video para que lo veamos. Voy a subir después. Las visitas del Jardín Bordo. Y los otros lugares que fuimos a ver. Entonces. Esténse al pendiente. Y nos vemos. Las visitas del Jardín Bordo.